Que me perdí en Diomedes, el cacique de la Junta. Ya Lucía se enteró de que yo tengo un hijo como a ti, Cavia. Qué verraquera, ma. Bueno, pues se te acabaron los amores con esa muchacha. ¿A ti cómo se te ocurre eso? Por eso es que te necesito, porque yo no voy a dejar que se acabe esta vaina. ¿Y en qué arroz con mango me vas a meter tú ahora? Ningún arroz con mango, manita, ningún bololó. Necesito que le lleves una carta, Lucía, que yo mismo voy a escribir. Ay, yo, mi... Tú eres tronco de iluso, ah. Es que es bonita la gracia tuya, oye. ¿Tú crees que Lucía te va a perdonar una vaina de esas? Que tú le hayas hecho dos hijos con mujeres diferentes, ah. Solamente porque tú le vas a mandar carticas bonitas y palabras bonitas. Hombre, no seas iluso, Diomedes, ubícate, aterriza, mijo. Deja la cantaleta, oye, deja la cantaleta, hombre. Si Lucía es la mujer que yo amo y tú sabes que es así. Tú no amas a esa muchacha. Tú no la amas. ¿Qué no la amas? Tú no ves todo lo que yo hago por ella. Por eso es que te lo digo. Porque yo sé lo que haces por ella. Porque si no lo hubieras engañado con esa indígena, Diomedes, las cosas serían diferentes. Tú no sabes de eso, tú no sabes cómo pasaron las cosas. No, yo sí sé cómo son las cosas. Lo que pasa es que tú te crees el macho aquí. Y me acuesto con una y me acuesto con la otra. Y qué rico. Y Lucía se aguanta toda esta vaina. Así no es la vida, Diomedes. Pues, colocó un letrero en la entrada de la Junta de Carrizal, Diomedes, la peor porquería de la guajira, y listo. Habían dos composiciones que estaban dando la pelea. Y lastimosamente nos toca coger una y cogimos una, mi hermano. Así es, compadre, porque es que como todos saben, desde un principio, muchachos, esto es una competencia y en la competencia solo puede haber un ganador. Y aquí la decisión ya está tomada. ¿Será que le decimos una vez quién es? No, suéltasela, compadre. De una, de una, de una, hermano, de una. Bueno, no siendo más. Y el ganador es... ¡Diomedes! ¡Diomedes! Es que no nos puede estar pasando esto, hermano María. ¿Cómo nos va a pasar esto? ¿Qué le vamos a hacer ahora con un muchacho? Ya, mamá. Calmate. Vaya a despertar a un muchacho, le vaya a asustar. Esto no es ninguna tragedia. Para mí es una tragedia. Cuando por fin teníamos una casa donde vivía, estábamos tranquilos. Si le hubiéramos dicho a Dios que viniera a ayudarte y a Rafita, seguro que don Juan no te echa del trabajo. Que no me echó. Calmate, mamá. Que lo hice por nuestros hijos. Y bueno, aguanté hasta donde más no pude. Ya que vamos a hacer hasta donde llovió hubo barro. Calmate, mamá. Mi muchacho. Otra vez. Sin tener donde viví. De un lado para otro, como errantes. Ay, vaya a para donde vamos. No es tan maluco. No me digas mentira, ¿no, papá? No conoces eso, son unos cuarteles allá sin Dios ni ley. Esa montonera gente. Qué mal ejemplo para los muchachos. Eso no es justo para ellos. No es justo. Los dejo con todo el sentimiento de La Negra. Canción de la autoría de Diomedes Díaz, maestra. ¡Viva! 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 Para que se den cuenta que yo me lo voy a llenando de paseo. Me le dicen a La Negra que se va que la quería. Me le dicen a La Negra que se va que la quería. Y aunque no esperen que yo vuelva, hay para que no se atrevilla. ¡Viva! 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 Tú sí eres el hombrecito de buena en la vida. Ahora con un hijo, artista y saliendo en la emisora. Eso es mucho padre el hecho, ¿eh? Así es, para que veas un día un maestro famoso y en la radio. ¡Ay, mi hijo! Yo sabía. Yo sabía que ibas a ser famoso. Y esta es la primera de muchas bendiciones. Oigan todo esto, ¿oyeron? Porque así como nos vemos la biche, nos vamos a cerrar la madura. ¡Así es, mi hijo! ¡Esto es que Dios loiga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!